¡Suscríbete! No deberías descuidar a mi hermano porque de pronto llega alguien y se lo roba. Ay, muchísimas gracias por tus consejos, pero tengo que terminar esto para ver si, como dices, tengo vida. A propósito de tener vida, que tú no puedas o no quieras. No quiere decir, Antonia, que tengas que obligar a nuestros empleados a no tenerla, ¿cierto? Ajá. ¿Y puedo saber de qué me estás hablando? Precisamente de nuestra excelentísima y simpática secretaria Yensisita que ha molido todo el día. Y la estás esclavizando, poniéndola a trabajar hasta tan tarde. Ella sale y no consigue transporte. Ay, tú tan considerado, te mueres por llevarla a su casa, ¿no? Va de pronto a la tuya. Muchísimo cuidado, Antonia, sin ironías. Sabes que me preocupo por el bienestar de los empleados. Tengo un corazón socialista. Ah, ok. Bueno, ¿sabes qué? No te preocupes porque a Yensis se le pagan las horas extras. Que ella misma me dijo que este mes le venían súper. Y luego una banda de la empresa la lleva a su casa. ¿Ah, sí? Qué mal, ¿no? ¿Cuánto le cuesta eso a la empresa? Mario, no insistas. Yensis se queda trabajando conmigo hoy. O mejor dicho, terminando de hacer todo lo que ha debido hacer durante el día. ¿Qué sabe Dios por qué no hizo? Y ya sabes que no te quito más tiempo porque te veo como con afán, ¿no? ¿Sabes que no? No tengo afán. Que sí tienes afán. Sí tengo afán. Venga, le meto este patito en los oriquitos. Ay, sí, doctor. Oye, necesito, necesito el patito. ¡Yensis! Ay, encontré el lápiz que estaba buscando. Ay, ¿se le salió el zapato también? Muchas gracias, doctor, por ayudarme a encontrarlo. Yesisita, nosotros no tenemos que dar ninguna explicación ni más faltaba. ¿Ah, no? No es lo que usted está pensando, doctora. Permiso. Antonia, le voy a decir una cosa. Cuando usted es de mi oficina, me hace el favor y toca. ¡Qué falta de respeto! A mí no me vas a tocar y a mi patito tampoco. ¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía o al cuartel de monjas? A tu hermano. ¿A mi hermano? Sí, a tu hermano. A ver si así una vez acaba esta situación tan repetitiva y absurda, pues. Absurda, pues. Ya, ya, ya. No, no, no. No, la lléve otra vez. ¿Qué te pasa? Hola, mi amorcito. Bien, bien. Acá saliendo de la reunión con el proveedor. Tipo exigente. ¿Todo bien por ahí? Bueno, Félix, tengo un problema acá con tu hermano. Imagínate que lo encontré abajo de su escritorio metido con mi secretaria. Con nuestra secretaria. Qué asqueroso, qué asqueroso. Pásamelo. ¿Quiere hablar contigo? No. ¿Quiere hablar contigo? No. No. Y más, Félix, no es lo que tú piensas. Me importa un carajo cómo son las cosas. Vos ponés cara de boludo y hacérle caso a Antonia. ¿Ok? Sí, señor. Poneme en el speaker. Como dice Antonia, Mario, me parece una falta de respeto, desubicado de tu parte y absurdo. Mi amorcito, ¿qué querés hacer? No, pues, yo creo que lo mejor sería que Yancy baje a los garajes y que contratemos una nueva secretaria para el área comercial. ¿Alguien nuevo? No tengo problemas con eso. ¿Qué? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? Eh, eh, sí, 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 mi amorcito. Sí, es que estoy en un cruce y se me atravesó una mula. Pero todo bien, todo bien. Entonces, Yancy pasa al garaje y elija una nueva secretaria. No, eh, que le elija a Toni. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos todos contentos? Los dejo porque se me redó en manos libres. Está un poquito complicado esto. Chao. Voy a contratar a una secretaria que no te interese en lo absoluto, mira. Ojalá sea bien fea, que son bien agradecidas. Ay, eres un asco. Ojalá te vaya muy bien en esa misión. Yo creo que habrá alguien a la que no le puedas poner ni una sola mano encima. ¿No? Ustedes saben qué me preocupa a mí, de verdad me preocupa. Es que con esa vacante ahora van a buscar un reemplazo entre nosotras tres. Bueno, no, 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 porque don Félix no lo va a permitir. Pero entre nosotras dos sí, tenemos que aguantarnos al doctor Mario que está loco, demente. ¡Suscríbete! 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 Cuñadita, ¿cómo va la misión? Necesito encontrar a esa secretaria lo más pronto posible que estoy cansado y me estoy volviendo loco. ¿Ah, sí? Lo más importante es encontrar a alguien que sea muy eficiente. Alguien que haga de todo. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Ya, ya, ya. ¿Estás bravito conmigo vos? Eh, no. No, no, Félix. Eso no decías anoche, ¿no? ¿En serio? No, 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 no me acuerdo. Rata de puerto. Y en africana, galletón. Modelo de pueblo. Feíto. No, Félix, no, no puedo creer que yo dije eso. ¿Fueron tus palabras? Bueno, Félix, tal vez era porque estaba en shock, pero después me fui a dormir y reflexioné. ¿Vos dormís reflexionando, reflexionás dormido? No, 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 quiero decir que pensé, pensé antes de dormir y pensé que todo lo que dijiste, Félix, lo dijiste porque me quieres. Siempre. Sí, Félix, porque eres sangre de mi sangre. Media. Bueno, sí, el cuerpo de mi cuerpo. Soy un cuarto de tu cuerpo, más o menos. Bueno, sí, Félix, pero es que soy una sangrecita, unos huesitos, una carnecita, somos hermanos. Bueno, lo que quiero decir, Félix, es que, es que yo siento que, que estaba así porque Lucila me tenía por seguido, porque, porque era como, como si me hubiera hecho un menjurje, la magia, la luz, llegará. No puedo creer, Félix, que haya picado 50 mil dólares. Uy, no me recuerdes eso, porque te pico lo que tenés ahí abajo, ¿sabes? No, 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 Félix, no. Te lo voy a cobrar. No, Félix, pero ¿con qué te voy a pagar? O sea, no sé, venderás tu cuerpo, algo te van a dar por eso, y si no, vendemos lo que tenés ahí en la cabeza, alguna peluquería. No, Félix, yo no tengo ni un peso, Félix, lo único que me queda es este, este, este pelito de nada. Whatever, quiero saber si entre vos y yo todo bien. Sí. ¿Todo bien? ¿Por qué, por qué la pregunta? Porque mañana es mi matrimonio y no quiero tener problemas con nadie. No. Con nadie. No, 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 Félix, no te preocupes, que por mi lado no va a haber ningún problema. Bien, bien. Sí, no, no te preocupes, Félix, si quieres lo sellamos con un abrazo. No, no hace falta. Bueno, Félix. Te quiero. Ok. That's what's up here. Quiero matar, imbécil. ¿Cómo? No, no, que te quiero. Ah. Que te quiero matar. Perdón, perdón, perdón. Qué pena, permiso. ¿Qué, nunca han llegado tarde a algo o qué, chiste? Eh, Ninfa y mi hermanito, ¿para dónde iba? No sé, se fue a hacer una llamada, no sé qué le pasa, estaba todo preocupado. Creo que algo del trabajo, sí. Oye, Tony, ¿a ti te copo el vestido de novia en esa maletica? No, no, el vestido de novia me lo llevan directamente allá al hotel en Cartagena. ¿Entonces, asegura que te va a llegar a tiempo? Sí, claro. No, me tiene que llegar a tiempo. No, eso es lo que siempre hacen las tiendas de vestidos de novia, porque es que imagínate que le pase algo con el viaje, en la maleta, no sé. Ay, Pau, no me asustes. Ah, Mario, qué bueno que llegaste. Te invito a un cafecito. Eh, no, Félix. ¿Te tomas un café? Eh, sí, sí, sí. Vamos. Félix, ¿dormimos juntos? ¿Dormimos juntos? ¿Qué? Sí, pues. Es que no, como no me saludas. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Eh, dale, vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí, sí, eh, por favor, ¿me pueden chequear mi maleta? Sí. Eh, vamos, Félix. Dale. Eh, mi amorcito, no quiero ser maleducado, ¿sabes? Pero ya, ya, es algo privado con... Bueno, pero rápido, porque ya tengo los tiquetes, ya tengo todo. Sí, sí, sí. Bueno. La policía encontró la bodega. ¿Qué? Ajá. ¿Cómo Félix? Félix, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo, Félix? ¿Cuándo? ¡Te calmás! No se habrá actúes que te ves insoportable. Eso no es todo, ¿no? San Mirazul y Tote estaban en la bodega. La policía nos atrapó. Donde esos dos hablen... Tenaz, Félix. Tenaz, Félix. Es todo lo que vas a decir. Félix, me dijiste que no fuera insoportable. Bueno, pero un equilibrio, un movimiento de cabeza. Sí, bueno, Félix, entonces me parece una hecatombe. O con una hecatombe, boludo. Con esos dos imbéciles hablen, nos hunden. ¿Qué? Nos hunden. Félix, ¿cómo así? ¿Eso quiere decir que tú y yo podemos estar en la cárcel? ¿Y vos qué pensás? ¿Quién habrá sido el sapo que contó todo? ¿Quién? 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 Eh, Félix, no, 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 no sé. Porque si no, no me explico, no me explico. ¿Cómo puede ser que la policía repentinamente supo lo que hacíamos en esa bodega? ¿Cómo, cómo, cómo? No, no sé, Félix, ni idea. No tengo ni idea. Jaime. ¿Jáime fue? No, que Jaime va a arreglar esto. Ah, sí, estoy seguro. Él tiene que hacerlo. Él debe hacerlo. ¿Qué? En cartel boté los pasabordos. Tenemos que irnos en bus. ¿Cómo que bus? 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 No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. Ojalá, no los habrás pedido por ahí. Entonces, no. Eso es un boludo. ¿Qué pasó? No, yo no los tenía. No, no, no pude hablar con él. No, pero vas a poder. No, 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 no. No voy a poder. Obviamente no voy a poder. Porque si él ya entró, allá solamente puede entrar la gente que va a viajar y pues yo no tengo cómo. Uy, no, pero alguien tiene que hablar con Franklin, ¿no? ¿Qué? No, no, ¿será que de pronto alguno de ustedes me puede hacer el favor? No, no, yo lo puedo. Tengo que buscar los pasabordos. Pero mira, no, 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 es solamente decirle que yo estoy aquí afuera, que si sale a hablar conmigo un momento, que yo lo amo con toda el alma y que... Bueno, si Romero no pudo, puedo yo. Ay, mi amor. Ay, qué belleza, de verdad. Sí, tal y boludo, no voy a buscar eso. Ya. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. ¿Cómo es el nombre de él? Franklin. ¿Qué hay que decirle? Emilio, mire, yo... Franklin, no hace falta, en serio. No, en un momento, yo quiero pedirle disculpas. Bueno, pero ya pasó. Ay, no, pues ahora están enamorados, ¿por qué no sean un besito? Sí, 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 es una buena interés. Ay, no hace falta. Gracias. Qué bueno. A ver, yo sí le dije a una ley. Sí, me salvaron la vida. Contrero, pasa a bordo. Ay, Félix, ¿dónde estaban? En mi pantalón. Por tu culpa. Félix, muchas gracias por todo. Ay, no, de nada. Y Emilio, para ti también, muchas gracias. Lorena, con el mayor gusto. Además, qué rico vernos así felices. Ojalá les rinda con la celebración, ¿no? Bueno, nos vamos, nos vamos para la casita. Hasta luego. Chao, gracias. Suerte. Sí, chao. Arigato. Ok. Sí. Hermosa mía. Nos espera la romántica, Cartagena. Doctora, muchísimas gracias por todo. Bueno, que les vaya muy bien con la ceremonia, ¿no? Gracias. Gracias, Emilio. Bueno, yo guardo los pasabordos porque después los votan. ¿Qué? No, nada. ¿Usted qué le pasa, Mario, que está todo nervioso? Nada, nada, nada. No me pasa nada. No me pasa nada. Mejor no me diga nada, ¿sí? No me diga nada. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Bueno, ya, tengo problemas, Paola. Tengo problemas. Sí, me imagino. Bueno, ¿a usted qué le interesa? No, pues, la verdad es que no me interesa, pero, pues, me da curiosidad saber qué es lo que le pasa. Mire, si son problemas de faldas, ni me cuento. Pues, ¿sabes que no? No, no son problemas de faldas. Son, son problemas de negocios, ¿sí? Problemas de negocios que, que si se llegan a saber, pues, vamos a tener muchos problemas todos, ¿no? Es muy grave. ¿Cuál es el misterio? ¿Acaso tiene que ver con los negocios alternos de su hermano? ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa? ¿Puede ir a la cárcel? Ay, ¿por qué no se va adelante más bien, sí? ¿Oye? Sí, doctor Segura. Bienvenido. Buenas noches. Siga, por favor. Adelante. Ya, es un verdadero gusto para nosotros, de verdad, que hayan decidido celebrar su matrimonio aquí en nuestro hotel. Con lo que cobran deberían celebrar ustedes, no sé. Les voy a asignar sus habitaciones, en un momento estoy aquí con ustedes, ¿ok? Permiso. Bueno, Félix, ya, ¿qué? ¿Qué? Ay, mi pelo. Una bolsa, por favor. Ya, 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 Paola, yo sé que todo le gusta, que yo soy irresistible y tonto. Entonces, ¿qué quiere? Mire, todos los cuartos que tiene este hotel. Sí. Pero si solo tenemos que hacer afuera, entonces, ¿por qué no nos empelotamos y nos metemos ahí? No, no, Mario. Siéntese ahí. Ya. Cálmese. Yo necesito que me diga qué está pasando con Félix. ¿Con Félix? Sí. Nada. Yo tengo una plancha. ¿Una plancha?